Barrios, Cardona, Fabra, los futbolistas colombianos que ya se reincorporaron al platel de Guillermo Barroso Esqueloto que comienza la Superliga ante Colón de Santa Fe. A una semana del escándalo se reintegraron a los entrenamientos del primer equipo de Boca los tres colombianos. Estamos hablando de Cardona, de Fabra y de Barrios junto con sus compañeros de cara a lo que será el partido por la Superliga el próximo sábado frente a Colón. Guillermo Barroso Esqueloto pretende ponerlos dentro del equipo titular y Boca como institución no tomará medidas hasta que la justicia no se expida definitivamente. Y de la palabra de Maximiliano Steinman con el completo informe desde allí, desde Casa Amarilla. Un equipo que trata de poner en cancha obviamente con los colombianos ausentes hasta el momento pero que van a ser titulares sin ninguna duda como lo confirmaba Maxi. Sí, al menos esto lo paró en cancha Guillermo Barroso Esqueloto con una noticia muy importante también para tener en cuenta respecto de los refuerzos. Porque el hombre que estaba a punto de incorporarse a Independiente finalmente vestirá la camiseta de Boca Juniors. Hablamos de Manuel Bebelo Reynoso, gran figura de Talleres de Córdoba, metió un golazo en la bombonera. Yo creo que ese día Guillermo dijo, este futbolista queremos contarlo en nuestro plantel. Cómo se hizo la contratación Boca Bona, un millón quinientos mil dólares en efectivo, cede a préstamo al juvenil Alexis Mesidoro. Actualmente en Cruzeiro de Belo Horizonte y le concede a Talleres el porcentaje que ya conservaba de los futbolistas. Juan Cruz Comar, Alejandro Maciel y además resigna una deuda que tiene con la entidad Tallarín de un millón doscientos mil dólares por el pase de Sebastián Palacios. Bebelo Reynoso, nuevo jugador de Boca.